Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales la cadena cárnica en la nueva normalidad. En esta instancia que inaugura un ciclo de foros virtuales llevados adelante por Charrúa TV y nuestra productora asociada Sasmidia, hemos convocado a referentes de los principales eslabones de la cadena de valor de la carne desde la que se espera el país retome su crecimiento tras el COVID-19 que tanto ha impactado a Uruguay y al mundo desde lo social, lo productivo y lo económico. Antes de comenzar a escuchar a estos referentes que con gran entusiasmo se han sumado a nuestra iniciativa, queremos agradecer a quienes han hecho posible esta instancia. A Mega Agro, socio en su producción, Calvace, excelencia en semillas, a suplementos Torrevieja para sus suplementos ganaderos y su plan ganadería de precisión, a componentes y accesorios importadores de neumáticos urbanos y agrícolas GT, a semanario de la mañana que publicará todas las charlas de esta conferencia y Plaza Rural, el principal consorcio de comercialización de ganado en nuestro país. A todos, nuestro profundo agradecimiento por acompañar este gran desafío. Por supuesto, otra vez, gracias a los disertantes que estarán a lo largo de esta conferencia virtual y que representan a los eslabones principalísimos de la cadena de la carne. Permítanme agradecer muy especialmente a los colegas de otros medios, tanto de Montevideo como del interior, que ya están en línea y que con absoluto desprendimiento del sero profesional se han puesto a disposición para preguntar a cada uno de los disertantes tras sus presentaciones. Quiero decirles además a todos ustedes que estamos grabando esta instancia y que se difundirá por estos mismos medios en diferentes días y horarios que se están publicitando a través de distintos medios y diferentes plataformas y para quienes quieran hacer consultas a fin de que los conferencistas respondan personalmente luego de finalizada esta emisión, pueden hacerlo por WhatsApp a través del 091-230-198, les reitero, 091-230-198, las consultas para los conferencistas a través de WhatsApp. Sin más trámites, vamos a internarnos de inmediato en la primera conferencia virtual La Cadena Cárnica en la nueva normalidad. Vamos al brevísimo video de presentación y luego directamente a las charlas. La Cadena Cárnica en la nueva normalidad. Su dinámica acompañará el proceso productivo de la carne que se inicia en la ganadería. Es por eso que comenzamos esta conferencia virtual con la producción primaria a través del representante de la Asociación Rural del Uruguay en el Instituto Nacional de Carnes o delegado de la ARU en INAC. Tengo el gusto de presentar a Ricardo Reilly Arrarte, que es ingeniero agrónomo egresado de la UDELAR, tiene 44 años, como quedó dicho, es delegado de la Asociación Rural del Uruguay en el Instituto Nacional de Carnes, es productor rural, máster en administración de agronegocios en la Universidad de la Empresa y Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay y presidente de la Sociedad de Criadores de Jerefor del Uruguay. Con ustedes, el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte. Adelante. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos, agradecer esta invitación de Charrúa Televisión, es una muy buena iniciativa en esta nueva normalidad y creo que, bueno, es una buena instancia para intercambiar distintas visiones sobre lo que es la cadena cárnica en esta nueva situación y, bueno, cómo se están comportando en este momento los mercados y cómo se está comportando de alguna mente, seguramente también vamos a hablar de lo que tiene que ver con la producción y, bueno, pienso que en estos casos lo más importante es mirar hacia adelante, más allá de la situación puntual y pensar cómo va a ser el día después sin perder los objetivos de largo plazo, que es en definitiva lo que, bueno, viene trabajando el Uruguay, bueno, con todo su complejo, con todo su complejo cárnico. Antes que nada, dentro de toda la información que a uno le mandan, yo de las cosas más interesantes que he encontrado y más resumidas, es este esquema que en realidad muestra, a mi entender, de manera muy gráfica cuáles son los potenciales perdedores y cuáles son los potenciales ganadores, hablando del punto de vista meramente económico. Obviamente que acá hay una pandemia que tiene, bueno, una complicación humanitaria muy grande a nivel internacional y a nivel local, pero evidentemente que del punto de vista de lo que es la economía, esto está teniendo efectos, en algunos lugares se está teniendo, y en algunos sectores se está teniendo efectos que son muy negativos y evidentemente que hay otros sectores que de alguna u otra manera se están viendo más beneficiados desde el punto de vista económico, así como hay otros que se están comportando también de forma más neutra. Obviamente que en el color rojo que ustedes ven ahí, se encuentran los sectores más perjudicados, yo ahora voy a ahondar un poquito porque estas cosas también nos afectan, pero obviamente que lo que es el turismo, lo que son los restaurantes, lo que es la hotelería, lo que tiene que ver con el turismo, con el traslado aéreo, con el traslado terrestre también, con todo lo que son las excursiones, todo lo que son los viajes, eso está dentro de lo que serían los potential losers, que serían los principales perdedores desde el punto de vista económico en esta pandemia. Y cuando nos vamos trasladando hacia el color más amarillo, ahí estamos viendo en el medio todo lo que es la educación, estamos viendo también en estos días lo que es la aplicación de educación a distancia, ahí están lo que son los financial services, también los servicios financieros, y a medida que nos vamos al color verde, cuando tenemos el color bien verde, vemos que ahí están obviamente lo que es lo que sería el medical supply and services, que en definitiva es lo vinculado a la medicina, a lo que tiene que ver con productos médicos, a lo que es el personal health care, en definitiva lo que tiene que ver con la inocuidad, lo que tiene que ver con la protección, lo que tiene que ver bueno con la desinfección, el ICT, lo que tiene que ver también bueno con la comunicación, de hecho en este momento estamos llevando adelante una conferencia virtual, lo que tiene que ver con el e-commerce, y dejé también, porque está en color de los más verdes de todo, o sea de los más beneficiados, o lo que no están al menos teniendo un efecto negativo y por el contrario están teniendo o no han parado su actividad, está lo que son el food processing and retail, que ahí está asociado todo lo que es las procesadoras de alimento, lo que tiene que ver con los minoristas, con el supermercado, y esto lo quiero atar justamente con la agricultura, cuando digo agricultura, barco, todo lo que es el agronegocio, y eso también está en un color verde más claro, porque obviamente tiene sectores que se ven más afectados, pero de alguna manera verdad, el primer mensaje es que la producción de alimentos en realidad no sólo no ha parado, sino que existe demanda, verdad, ahora después vamos a hablar un poco como hay un reacomodo en lo que son los mercados de alto valor, y lo estamos viendo porque decía que los sectores más afectados están relacionados justamente a los sectores de alto poder adquisitivo, vinculados al turismo, especialmente en Europa, que está siendo uno de los puntos y los lugares más afectados por esta pandemia. Pero el primer mensaje es ese. Brevemente, yo voy a tratar de hablar cómo es la situación internacional de la carne bovina, y la carne ovina también, pero básicamente lo que es la carne bovina, para después ingresar en el terreno más local y del comportamiento a nivel local, tanto de lo que es el mercado, así también como es un poco, como eso está afectando a los precios de ganado y todo lo que tiene que ver con la producción. Hay una cosa que está incambiada, es que se prevé que para el año 2050 van a haber 2.400 millones de personas más en el mundo, estos datos son de la ONU, se prevé que un 65% de la población de Asia va a ser urbana para el año 2050, mayor población, más urbana, con mayor poder adquisitivo, y esto hace que se prevé que va a haber una demanda de proteínas que va a ser sostenida hacia el futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los mercados importadores? Bueno, China se termina de consolidar ya desde hace algunos años como el principal importador de carne del mundo. Si tomamos los datos ahí, vemos que representa un 25% de lo que son las importaciones totales, eso es más o menos 2 millones de toneladas. Si tomamos China con Hong Kong, prácticamente nos vamos al 30. Si a esto le agregamos Japón y Corea, nos vamos prácticamente a la mitad, es decir, otro de los mensajes interesantes, bueno, que evidentemente el futuro y el presente de lo que es la demanda de carnes está en el mercado asiático. Esto es así y lo está demostrando, como decía hoy, los números de China, pero también lo están demostrando, allí está Estados Unidos también, que obviamente Estados Unidos está como segundo importador de carne, que siempre ha tenido un lugar y tiene un lugar preponderante, pero ya vemos que en tercer lugar, por ejemplo, aparece Japón, que representa nada más ni nada menos que el 10% de las importaciones totales de carne del mundo, un mercado que lleva un crecimiento por tercer año consecutivo desde el punto de vista de la demanda, un mercado además que nos ha abierto las puertas en una forma muy especial, haciendo una excepción, como país libre de aftosa con vacunación, o sea que realmente es interesante y después lo vamos a ver en el comportamiento de los mercados, Japón también empieza a tener una relevancia más interesante en lo que es la colocación de nuestros productos. China tiene varios proveedores, acá hay un dato que es importante, Australia es un proveedor muy fuerte de China, pero ya desde mediados de lo que fue el 2019 hasta ahora Brasil está teniendo una fuerza muy fuerte dentro del mercado y podemos decir que si resumimos entre Brasil, Argentina, Australia, Uruguay y Nueva Zelanda, prácticamente que representan, no es la totalidad, pero es prácticamente el 90% de lo que son los proveedores de carne de China, pero quería resaltar la importancia que está teniendo Brasil por razones que ahora también las vamos a mencionar más adelante, estas son las importaciones de carne, el color verde que ustedes ven ahí es el crecimiento que ha tenido Brasil en su presencia y su colocación en el mercado de China, que obviamente es un dato a tener en cuenta por la importancia que tiene Brasil y por la competencia que genera Brasil en esos mercados. Acá lo veíamos Brasil ya también posicionado firmemente como el primer exportador, este es el mercado de los exportadores, como principal exportador de carne del mundo, representando más de 2 millones de toneladas, seguido por Australia, por India, este cuadro es interesante, allí está Estados Unidos y lo puse casi específicamente para mostrar el crecimiento, allá hay un pequeño error entre lo que es Argentina y Nueva Zelanda, pero para mostrar que Argentina después de varios años vuelve a ocupar el lugar número 5, dentro de estar entre los 5 exportadores de carne del mundo y ese dato no es menor por todo lo que significa Argentina, por el reconocimiento que tienen las carnes argentinas en el mundo, por la fuerza que está haciendo Argentina no sólo en los mercados de alto poder adquisitivo donde Uruguay había logrado ingresar y hoy está Argentina a valores y en una situación también muy competitiva, sino que ahora también Argentina está compitiendo en los mercados más generales como es el mercado de China y lo veíamos recién en la participación de la otra gráfica. Así como hay un crecimiento de la demanda que mostrábamos, no podemos perder de vista y allí abajo está en un cuadro de barras que también hay una proyección de crecimiento de la producción de carne a nivel mundial para los próximos años, pero de todas maneras los números muestran que hay una brecha que es muy grande, particularmente de la mano de los mercados asiáticos como mostraba recién. Este es otro dato que me parece interesante, estábamos hablando de China porque gran parte de la explicación de lo que estamos hablando está acá, está en este gráfico que voy a mostrar ahora. China básicamente en el consumo de carnes podemos hablar que los chinos consumen 105 kilos por habitante por año de todas las carnes, ¿verdad? Este es un dato del 2018, puede tener alguna variación en el año 2019. Un 41% de la dieta está compuesta por carne de pescado, esta es una moneda bastante frecuente, sobre todo en Asia. Gran parte de la dieta está compuesta por carne de pescado. Vemos que hay un 12% de carne de pollo, allí está la carne vacuna con un 6%, reitero puede tener alguna variación, y un 2% de lo que es la carne ovina, que también ha tomado un rol bastante fuerte en estos últimos años, y lo hemos visto con gran parte de la carne ovina con hueso que tenía como destino Brasil, que en el año pasado, en el pico de precios, bueno, fue redireccionada muchas de ellas para el, bueno, Brasil, y también obviamente a través del compartimento que vamos a hablar más adelante, hacia Estados Unidos, pero de todas maneras no pudo con los precios de China, y gran parte de esa carne ovina con hueso fue destinada al mercado chino. Pero la explicación acá radica en el otro 40% de la composición de la dieta de los chinos, que es la carne de cerdo. Esas 54 millones de toneladas por año que se consumen en el mercado de China de carne de cerdo, hoy sabemos que está muy, bueno, que está muy diezmada por todo lo que es la peste porcina africana, que eso está generando una distorsión muy grande en lo que es la proteína animal, especialmente, obviamente, en la carne de cerdo, no sólo en China, sino en Asia, en Europa del Este también, y también en gran parte de Europa. Entonces, este es un dato a tener en cuenta, porque este gráfico y este déficit, se habla de unas 20 millones de toneladas de déficit de carne de cerdo que tienen que ser sustituidas. No hay un número claro y yo tampoco lo quiero dar, pero está sí claro que allí hay, en definitiva, hay un agujero para tapar con lo que es el déficit de carne de porcina debido a esta peste que está, bueno, atacando todo lo que es en China y en gran parte de Asia. Otro dato que es interesante y que lo quería mencionar, cuando nosotros miramos y hablamos de las guerras comerciales que se están dando, hoy hay muchas cosas que pasan más desapercibidas porque todo el mundo hable, cuando vemos las noticias hablamos del COVID-19, pero hay muchas cosas que estamos dejando de lado que en realidad son importantes. Este es un dato que para mí es de los más relevantes, digo, aún en medio de lo que son las guerras comerciales, de toda la inestabilidad que hemos visto en estos años, ¿verdad? Con Estados Unidos en una guerra con China y también con otros países, las guerras comerciales son bastante complejas porque muchas veces responden, bueno, a cosas que no tienen mucho que ver con el comercio, pero en el fondo tienen que ver con proteccionismos a veces exacerbados y a veces no tan fundamentados y que escapan de lo que son las normas de comercio mundial, entonces son bastante riesgosas. Pero en medio de todas estas guerras lo que estamos viendo es que los países importadores de alguna u otra manera están reduciendo los aranceles promedio, ¿verdad? Para el ingreso de carnes, ¿por la vía de qué? Bueno, por la vía de lo que son acuerdos bilaterales, ¿verdad? Y también acuerdos multilaterales. Tenemos un caso puntual, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay que ver cómo se lleva a la práctica, pero el acuerdo está firmado. Eso es importante para Uruguay, pensando únicamente en lo que es Hilton, automáticamente luego de firmarse pasaría las seis mil y pico de toneladas de Hilton de Uruguay a tener arancel cero, por lo cual es un dato relevante. Y hay otro ejemplo, como es el caso de Corea, como es el caso de Japón, allí ustedes lo están viendo en la gráfica, eso justo está para China, para Japón y para Corea, porque viene atado lo que venía diciendo de los mercados de Asia y de la necesidad que en realidad están teniendo estos países de hacerse de carne. ¿Verdad? Japón llegará a un arancel promedio al final del TPP de casi la mitad del que tenía en el año 2014. Entonces, esta gráfica que ustedes ven bajando de aranceles promedio de ingreso, en realidad lo que nos están diciendo es que los países están necesitando proveerse de carne para alimentar a su población y ese es un dato interesante para nosotros. La primera conclusión entonces es que estamos en un negocio donde hoy la demanda supera las posibilidades de oferta de los países exportadores por gran parte de las variables que estábamos viendo y creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando proyectemos cualquier cosa hacia adelante. Y esto atado a Uruguay. Bueno, Uruguay es un fuerte exportador, como ustedes lo saben. El año pasado, por concepto de exportaciones de carne, anduvo en los 1.700 millones de dólares, pero si le agregamos subproductos, menudencias y otras cosas y todos los derivados de la carne, que esa es una gran discusión que a veces tenemos, yo creo que hay que medirlo como un todo porque es mucho más representativo. Nos acercamos a los 2.000 millones de dólares, es un número para nada despreciable. Entonces, en la situación en la cual estamos, bueno, vaya si será importante, ¿verdad?, con un mundo que proyecta una demanda de carne sostenida e insatisfecha, ¿verdad?, para Uruguay lo que podría ser, por ejemplo, duplicar lo que son las exportaciones de carne, ¿verdad?, que para eso hay que tomar, bueno, algunas medidas en las cuales me voy a referir brevemente más adelante porque yo creo que estamos frente a el sector más competitivo que tiene el Uruguay como es su complejo cárnico con un reconocimiento internacional de muchísimos años. ¿Cómo es la nueva realidad y el comportamiento complementario de los destinos? Acá quiero hacer dos salvedades. Cuando ocurre todo esto, obviamente que hay una redirección en muchos casos de, además, hay una disminución que también la vamos a ver ahora, pero sí hay una redirección. Antes de comenzar con esto, lo que quiero decir que toda redirección, cuando hablo de redirección, es redireccionar cortes o redireccionar containers o negocios de un lado hacia otro, responde antes que nada a la cantidad de mercados que Uruguay tiene abierto, a un abanico de posibilidades que tiene Uruguay para colocar su producto, si no, eso no lo podríamos hacer. Hay otros países que no lo pueden hacer. Se les tranca un mercado y la carne la tienen que vender o muy barata o perder mucho o no tienen posibilidad de colocación, ¿verdad? El caso de Uruguay tiene un abanico de posibilidades, construido a través de mucho tiempo, por la vía, entre otras cosas, de lo que es un estatus sanitario confiable, que yo creo que va a representar muchísimo esto después de esta pandemia. Creo que eso Uruguay lo va a tener que hacer notar y lo va a tener que hacer pesar, ¿verdad? Todo lo que es su sistema de trazabilidad y de confiabilidad y de transparencia. Y también obviamente de una industria y de un sector exportador muy fuerte, con gran experiencia, con vasta experiencia, ¿verdad? Y bueno, con una capacidad de juego realmente admirable, muy profesional, que identifica rápidamente dónde están los nichos para poder salir de un mercado que se tranca para poder entrar a otro sin desvalorizar tanto los cortes que se exportan, ¿verdad? Y eso trasladado a la producción a los precios que después reciben los productores a nivel local. Esto es una gráfica que muestra este dato sacado de la gerencia de información de INAC. Hay dos o tres gráficas que por las dudas adelanto que las pedí prestadas porque me parece que representan bastante de lo que yo quería mencionar. Esto estamos hablando acá de lo que es la exportación. Este es el cuatrimestre, enero, abril, ¿verdad? Y podemos decir que representa el menor ingreso de las divisas de los últimos años, ¿verdad? Acá esto es debido a distintos factores. Obviamente que uno de ellos está dado por lo que es el COVID-19, pero no podemos olvidar también todo el conflicto que hubo a final del año pasado con la ruptura de cadena de pagos y el corte del financiamiento en China. Todo ese desbarajuste obviamente que está pesando. Sumado también a situaciones internas en donde hay falta de disponibilidad también de ganado preparado. No hay que olvidar que también de las cosas que está pasando desapercibido por esta pandemia es que prácticamente la mitad del país está en emergencia agropecuaria por una situación climática que es bastante compleja, ¿verdad? Estamos casi que adentro del invierno y hay lugares donde las pasturas directamente no han venido, las pasturas sembradas no han venido. Todo eso es un retraso muy grande en lo que son los ciclos productivos y más cuando venimos con las cantidades y los números justos. De los 267 millones de dólares provenientes de lo que ustedes ven ahí, ese ingreso que decía hoy por las exportaciones totales del sector disminuyó un 16%. Esto más o menos son 114 millones de dólares menos que los primeros cuatro meses comparado con el 2019. Porque hay que tomar períodos para comparar pero no necesariamente podemos tomar esto como una proyección anual. Sí como cuatrimestral, pero después esto en lo que corre, en lo que falta del año obviamente va a tender a diluirse. Los 267 millones de dólares provenientes de China están mostrando una reducción de prácticamente el 30% respecto al 2019, pero con la salvedad de que China continúa como principal socio comercial del sector con un 46% del total, ¿verdad? Por su parte, lo que vemos en el caso del NAFTA aumentó un 7% respecto al 2019, que se ubica en segundo lugar con un 21% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con un 17%. Si metemos estos tres mercados representan casi el 85% de nuestros ingresos por concepto de exportaciones cárnicas. Estamos hablando de China, estamos hablando del NAFTA, que ahora voy a hacer una mención más adelante, y estamos hablando de la Unión Europea. La carne bovina como el principal producto explica el 83% del total, que eso son más o menos 480 millones de dólares, y esto está marcando una caída de 94 millones de dólares frente a este mismo periodo del año 2019. ¿Qué ocurre? Como decíamos hoy, estamos hablando de la exportación, recién hablábamos de lo que son los valores por concepto de ingresos, ahora vamos a hablar de volúmenes. Bueno, el volumen de carne bovina exportada se redujo aproximadamente un 25% al cierre de lo que fue el primer cuatrimestre del año 2020, mostrando también una caída importante al cierre de este primer cuatrimestre del año 2020, como decíamos. Esto significa más o menos unas 41 mil toneladas menos, equivalente peso canal, que además tuvieron una diferente distribución entre lo que son los mercados, y acá es donde quiero hacer detenerme un poco. China, bueno, en realidad continúa siendo el principal destino de la carne bovina, representando el 52% del volumen, ¿verdad? Fue el mercado que tuvo mayor reducción, un 36% menos, ¿verdad? Comparado con el año 2019. De todas maneras, acá hay un dato que es importante, acá estamos hablando de un 52%, no olvidemos que a fin del año pasado prácticamente China representaba el 65% de las exportaciones, o sea que de alguna manera también ha habido una redistribución. En comparación con otros destinos, tuvieron caídas menores, ¿verdad? Por lo que en realidad su participación aumenta, ¿verdad? Este es el caso del nafta, el caso del nafta es un caso típico, es un mercado muy importante para Uruguay, en donde cae un poco Estados Unidos, ¿verdad? Pero allí hay un aumento marcado de Canadá, ¿verdad? Lo que son las cuotas a terceros países, algo parecido sucede con Rusia, que se lleva cortes de menor valor, pero Rusia pasa de 600 toneladas a 2.400 en el cuatrimestre, que es un número para nada despreciable. Por eso reitero, la importancia de tener abiertos los distintos mercados y poder redireccionar esos productos, realmente es una virtud que tiene el sector cárnico uruguayo. Otro dato importante, es lo que está ocurriendo con el IMEX, es decir, con el índice medio de exportación. El acumulado del primer cuatrimestre del año 2020 fue de 3.962 dólares por tonelada peso carcasa, esto es un 11,6% por encima de lo que fue el primer cuatrimestre del año 2019. Este crecimiento que se ve prácticamente en todos los mercados, pero es importante mirar la gráfica que ustedes están viendo allí, ¿por qué razón? Porque ahí muestra que si esto lo comparamos con lo que es diciembre del año 2019, en donde estaba gran parte del pico de precios, vemos que en realidad lo que hay es una disminución, viene en caída de un 18% del IMEX respecto de diciembre a la fecha, ¿verdad? La Unión Europea registra el IMEX más alto, de unas 6.500 dólares por tonelada, y China unos 3.381 dólares por tonelada, ¿verdad? Y así y todo, China es un 9% mayor que lo que estábamos hablando del cuatrimestre del año 2019. Creo que acá la clave va a estar en esa gráfica azul que estamos viendo ahí, que es el descenso que está teniendo el IMEX desde diciembre hasta ahora, dónde se va a frenar, si es que se va a frenar, y bueno, de alguna manera ojalá que pueda revertirse, por lo menos estabilizarse en esos precios que de todas maneras son precios buenos históricamente, si los llevamos a relaciones históricas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en la nueva normalidad con los precios de la hacienda? Bueno, esto me parece que es interesante, ¿verdad? Porque si miramos, estamos hablando, bueno, si bien lo que es la conformación del precio del gordo, todos sabemos que interactúa con diferentes factores internos, como estábamos hablando hoy, desde la disponibilidad de ganados preparados para faena a lo que es la situación forrajera, las situaciones climáticas, ¿verdad? Se sabe que existe una correlación directa, ¿verdad? De lo que es el precio del gordo con el IMEX, ¿verdad? Allí hay una correlación en el entorno del 0,93, ¿verdad? Y a diferencia del observado, lo que fueron los primeros tres meses, ¿verdad? Esto estamos hablando de enero, febrero y marzo, ya los datos de abril están mostrando que el precio promedio del novillo gordo en cuarta balanza, ¿verdad? Acá estamos hablando campo más corral, porque no está diferenciado, ya se ubicó por debajo de lo que es todo el registro del año 2020, que es eso que ustedes están viendo allí en esa gráfica, ¿no? Pero si lo mirábamos con la gráfica que teníamos en la diapositiva anterior, en realidad lo que estamos viendo es que esta caída se mueve bastante y en la misma dirección de lo que era el IMEX, ¿verdad? O sea que viene en línea con lo que estábamos diciendo. Con respecto a diciembre del año 2019, la caída de precios más o menos anda entre el 22 y el 24 por ciento para lo que son el novillo y la vaca gorda, pero sin embargo, el promedio de lo que los cuatro meses todavía se ubica por encima del promedio, ¿verdad? Para el 2019, o sea que todavía podemos hablar de que estamos con valores interesantes, ¿verdad? El precio promedio del novillo gordo de todo el pedido, de los que son los cuatro meses, estamos hablando de 3.78, ¿no? Estamos hablando de dólares por kilo en cuarta balanza y esto es un 10% superior comparando cuatrimestre con cuatrimestre si hacemos un promedio, ¿verdad? Con el año pasado. Otro dato que me parece interesante recordar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con los precios de la reposición? Yo no quiero robarle letra, sé que va al colega de consignatarios de ganado, ¿verdad? Rospide, pero en realidad me parece interesante ver cómo la reposición se ha mantenido firme y sostenida, obviamente que eso responde a lo que son expectativas futuras, pero me parece interesante destacar lo que es uno que ahora habla de toda la tecnología, la adaptación a las nuevas normalidades. Bueno, creo que los remates por pantalla de alguna manera, ¿verdad? Y todo lo que es la venta virtual puede ser por pantalla o vía celular o vía imágenes, está teniendo una relevancia quizás fuerte como la tuvo, como yo muestro ahí, cuando fue la aparición, la reaparición en el año 2001 del brote de Aftosa, en donde no se podían mover los ganados, allí en aquel entonces surge toda esa idea, surge en los consorcios de venta por pantalla, la sociedad creada de Hesford también en aquel momento tiene mucho que ver, bueno, pero es un sistema que realmente es confiable, está certificado a través de lo que son, bueno, grupos de certificadores muy calificados, es un sistema que funciona y no tengan duda que es lo que ha permitido actualmente que las ventas sigan siendo ágiles, porque cuando en realidad, bueno, abrimos los diarios, subemos las noticias, es como un sector que nunca ha parado con sus dificultades, verdad, pero que nunca ha parado y especialmente el mercado de reposición se ha seguido comercializando con agilidad y no se ha detenido. Veníamos hablando un poco de lo que era la relación, la situación internacional de los mercados y ahora yo quiero hacer un breve paréntesis para tratar lo que es la situación del productor ganadero. Bueno, recién hablábamos de cómo sería, y creo que no hay que descartar la posibilidad, puede ser duplicar o puede ser aumentar de forma significativa las exportaciones de carne debido a las ventajas comparativas que tenemos como país, verdad, hay que ver todo el desarrollo, yo después voy a hablar de los empleos que genera el agronegocio a nivel nacional, de la relevancia que tiene desde el punto de vista económico, cómo sería el despegue de un sector ganadero y de un complejo cárnico si le levantáramos el pie de río y si le diéramos las posibilidades de competitividad, verdad, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que hace el sector, estábamos hablando de la participación que tiene en los mercados internacionales, del reconocimiento que tiene de lo que se ha construido a través de los años y a través de mucho tiempo, bueno, qué importante sería aprovechando en este momento que sabemos que estamos con un nuevo gobierno, que sabemos que tiene, verdad, las ideas claras de la relevancia y la importancia, tenemos un ministro además que es del sector, de la importancia y la relevancia que tiene el complejo cárnico para la vida del país y para los uruguayos, no sólo del punto de vista del ingreso de las divisas, sino también del punto de vista de la generación de trabajo y la generación de trabajo también a nivel local, verdad, en las distintas partes y en los rincones más lejanos del país. Entonces me parece que es un dato a tener en cuenta y por qué traigo esto a colación, porque en realidad la situación del productor, si la analizamos en términos promedio de los últimos años, no es buena, es decir, ha habido una pérdida de competitividad muy grande, quizá por la vía de lo que es el tipo de cambio, que es uno de los impuestos más grandes que paga el sector agroexportador y ni que hablar la ganadería también, allá hay una transferencia de recursos muy grande que ha sido persistente, especialmente en la última década, por más que ha habido una movida igual en estos últimos tiempos del dólar, pero tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo con nuestros vecinos, verdad, y también con nuestros socios comerciales. Uruguay sigue desalineado y sigue desfasado en cuanto a lo que es la competitividad medida desde el punto de vista del tipo de cambio real. Bueno, son temas que no podemos descuidar hacia adelante si queremos competir, como mostrábamos hoy, con países como Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, en un mercado demandante como el de China, pero en el que sabemos también que ahí juega a favor la competitividad, por la vía de costos y por la vía de la moneda de nuestros vecinos, y en muchos casos también, además de la moneda, pero también por la situación de costos y de distancia que tienen otros países como Australia y Nueva Zelanda, con los países asiáticos que estábamos viendo hoy, que es donde va a estar el centro de la demanda mundial de alimentos hacia adelante. Y este es un dato que es bastante gráfico, muestra que si bien los precios del ganado, podríamos decir que el año pasado realmente fueron precios buenos del ganado, como también lo fue el ingreso medio de exportaciones, ¿verdad? Y hablábamos de esa correlación de 0,93. Pero lo venimos viendo, incluso estos son datos del Departamento de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural, venimos viendo, incluso ya desde hace un tiempo, que cada vez son más aceitarias que se necesitan para producir y para vivir y para poder mantener una familia de la explotación a raíz de la costa de lo que es una explotación agropecuaria. Para la cría, si miramos un promedio de los últimos años, hubieron algunos años de más y otros de menos, pero podríamos hablar de un promedio entre 500 y 600 hectáreas. Estoy hablando, ¿verdad?, para mantener una canasta familiar. No estamos hablando ni de lujos, ni de una reinversión en el negocio muy fuerte. Entonces, en estas circunstancias es muy difícil hacer despegar a un sector, reitero, que tiene todas las ventajas comparativas y las ventajas competitivas como para sacar al país adelante. Yo tengo y soy de los convencidos que de esta situación grave, como estamos atravesando con el COVID-19, gran parte de la salida está de la mano del agronegocio y del sector agropecuario. Esto es un poco lo que es la realidad financiera de los últimos tiempos. Este es el endeudamiento del sector agropecuario, ¿verdad? Prácticamente que el 70% del producto agropecuario está comprometido, si miramos ahí lo que son los créditos al sector como porcentaje del PBI. Son datos que son realmente muy fuertes. Hablamos de casi 2.300 millones de dólares al año pasado, ¿verdad? Entonces, creo que son todas herramientas que tenemos que poner arriba de la mesa y reitero, pensar en el agronegocio y en el complejo cárnico como motor de desarrollo hacia adelante y pensar por qué no en duplicar lo que son las exportaciones de carne hacia el futuro. Esto también es parte, atado a lo que decía, esto es la pérdida de productores rurales en los últimos 10 años. Se perdieron 20.000 productores en los últimos 10 años, así como toda la gráfica verde que demuestra lo que es la pérdida de empleo en los medios rurales. Para terminar voy a hacer un breve análisis foda de entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de lo que entiendo tiene hoy el complejo cárnico y que vamos a trabajar hacia adelante. Bueno, dentro de las fortalezas, obviamente, está esa amplia disponibilidad de conocimiento, la experiencia productiva también a lo largo de toda la cadena cárnica, ¿no es verdad? Hablábamos de las empresas exportadoras con experiencia para exportar, para desarrollar cualquier mercado. Esa es una fortaleza y un profesionalismo que caracteriza al Uruguay, ¿verdad? Además de que son plantas que están instaladas y responden, siendo Uruguay un país exportador, bueno, a los protocolos más exigentes, ¿verdad? A los estándares más exigentes del mundo. Eso no todos los países lo tienen y lo veíamos en algún país que tuvo, no voy a dar nombres de países, pero en realidad en algunos países que pasaron a exportar más debido a esta situación, veíamos y nos mencionaban, bueno, propios colegas del sector que, claro, había plantas que no tenían, no cumplían con los protocolos o los estándares para responder, ¿verdad? Del punto de vista de lo que es la inocuidad y todo lo que estamos hablando del estatus confiable para participar en mercados exigentes. Bueno, Uruguay tiene, ¿verdad? Que esa ventaja que es importante, ¿verdad? Que tiene además todas las plantas exportadoras habilitadas para el mercado chino, por ejemplo, lo cual no es un tema menor por lo que veníamos diciendo recién. En la parte productiva y eso también como productor, bueno, lo que es la base genética de los rodeos, ¿verdad? Lo que es este, la calidad de carne que en definitiva sale de allí en una primera etapa. El productor ha demostrado que cuando tiene las condiciones dadas responde y eso es lo que ha pasado en algunos periodos de tiempo lamentablemente cortos y por eso digo, hay que sentar las bases para un crecimiento sostenido hacia adelante porque el complejo cárnico tarda mucho en moverse y las señales que le demos hoy tardan mucho tiempo en generar un retorno, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ciclo biológico largo. Obviamente hay una institucionalidad, podemos hablar del Instituto Nacional de Carnes, también el Ministerio de Ganadería, podríamos hablar de otras instituciones que en realidad son la plataforma y son lo que hacen después facilitar, en el caso del INAC, facilitar lo que es la plataforma de negocios, pero en realidad después son las empresas exportadoras y quienes después recorren el mundo los que logran concretar los negocios en última instancia. Yo creo que hay muchas oportunidades, hablábamos hoy que la premisa y quizá la premisa de lo que todo lo que estoy diciendo está sentada sobre una frase y es que la demanda hoy de carne es sostenida e insatisfecha, ¿verdad? Hoy hablaba de que estamos en un negocio en donde hoy los principales, bueno, los países exportadores no están en condiciones de cubrir la demanda y eso va a seguir de aquí hacia adelante, en parte por el faltante de carne de cerdo, como dice allí respecto, en el caso de China y otros países, por la peste porcina africana, ¿verdad? Eso quizá sea más pasajero, pero en el momento va a acentuar también esa demanda. Lo que es el acceso a los mercados exigentes, como decía hoy, el compartimento ovino y esto creo que es importante el tema de la carne ovina, sobre todo creo que tenemos que pelear el ingreso a Europa, ¿verdad? Ahí hay una traba, yo me voy a referir después al tema de las trabas comerciales o no arancelarias, ese es un tema que me consta que el Instituto Nacional de Carnes lo tiene que trabajar y lo va a hacer, ¿verdad? Para el ingreso de la carne ovina con hueso a lo que es la Unión Europea, lo estamos haciendo hoy por la vía del compartimento a Estados Unidos, hay pedidos para lograr hacerlo también a Japón y creo que es importante por todo lo que implica, ¿verdad? Del punto de vista económico y social el rubro y el sector ovino en nuestro país. Hay que ver qué ocurre también, creo que hay una oportunidad en la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la semana pasada estuvimos reunidos con el foro Mercosur de la carne también de forma virtual y bueno hay expectativas incluso también de Argentina que parecía en un momento que podía tener algún inconveniente en firmar y en quedar operativo pero todo hace suponer que este acuerdo va a terminar aplicándose y reitero tiene un ingreso beneficioso para lo que son las carnes ya sea por la vía de la cuota así bueno como también por la reducción de al arancel cero de lo que es el cupo Hilton, ¿verdad? Y lo que decíamos también, hay una oportunidad ¿verdad? En las necesidades de mercado hoy que están llevando una reducción promedio de los aranceles para los países importadores es algo que tenemos que aprovechar porque el mundo hoy está demandando carne y está dispuesto a mejorar la condición de acceso porque en definitiva le mejora el precio de la carne a sus pobladores, ¿verdad? Y es importante en esto estar en lo que son los acuerdos bilaterales, lo que son los acuerdos comerciales, algo que Uruguay ha estado bastante ausente en estos últimos tiempos y en donde hay que trabajar mucho hacia adelante porque por allí pasa gran parte de lo que son las divisas que nos podemos ahorrar como país exportador. Lamentablemente tenemos debilidades y tenemos amenazas también pero las debilidades son las que tenemos que atacar porque son las que podemos levantar nosotros a nivel interno y es a eso me refería yo particularmente cuando hablaba de tratar de potenciar al sector cárnico, al complejo cárnico en su conjunto, lo que son los altos costos de producción han generado en estos años escasos márgenes, ¿verdad? Y han comprometido la capacidad de inversión de la producción y lo vimos en los números que yo mostré recién, ¿verdad? Hay un atraso cambiario por largos periodos de tiempo que ha condicionado fuertemente a todo el sector exportador pero especialmente al agro, ¿verdad? Políticas públicas que limitan la inversión. Bueno, ahora hay una ley de urgente consideración en el parlamento y reitero también de la mano de un nuevo gobierno, creo que todos estos temas están sobre la mesa, entre ellos por ejemplo del costo del combustible a través de la liberación de la importación del combustible. Son todas cosas que tenemos que tratar por lo que decía hoy, estos problemas de rentabilidad que están en toda la cadena, ¿verdad? Que hace también que en los procesos industriales dentro de la industria frigorífica también, en la transformación industrial del ganado en carne se hagan también, ¿verdad? A unos costos que son mucho más altos comparados con la región y con otros países del mundo. Entonces, en definitiva se termina siendo muy difícil competir. Por ejemplo, hablar de lo que es la utilización de la energía eléctrica dentro de lo que son las plantas frigoríficas. Son todos temas que ahora es el momento para poner arriba de la mesa para poder levantar estas limitantes y soltarle la cuerda realmente para que el sector productivo, especialmente el complejo cárnico, pueda empezar, pueda comenzar a expresar todo su potencial, ¿verdad? Por lo que decía, todos estos inconvenientes que estamos teniendo, tenemos que saber que las señales que demos hoy las vamos a recoger recién dentro de dos, tres o cuatro años por las limitaciones que tiene el ciclo biológico que restringe mucho la capacidad rápida de respuesta en lo que es la ganadería. Y obviamente que también hay una falta, como lo mencioné hoy, eso es una debilidad que tenemos, que también estamos en condiciones de levantar, ¿verdad? Pero en muchos casos hay cosas que pasaron, hay acuerdos, hay trenes que pasaron y hay otros a los cuales nos tendremos que subir. Respecto estoy hablando a lo que son los acuerdos comerciales, ¿verdad? Que nos permitan reducir el pago de aranceles para nuestros productos en el mundo. Y otra de las debilidades que tenemos para todo esto, y lo sabemos, es que hay una situación fiscal del país que es muy compleja. Yo no voy a ahondar en temas económicos porque va a hablar Ignacio Mungo, que sabe un poco más que yo de estos temas, pero sí hay una situación que limita mucho el margen de maniobra, pero sabemos que el gobierno tiene claro por dónde está la salida y la importancia que tiene el sector productivo en la vida del país. Tenemos amenazas también, ¿verdad? Lo que es el incremento de la competencia internacional. Yo lo decía hoy, así como aumenta la demanda, también tenemos que ser conscientes que la oferta ha aumentado, que tenemos competidores con preferencias arancelarias, pero también tenemos competidores con mejor ecuación de costos internos, ¿verdad? Por diversas razones, y es gran parte de la explicación de por qué Brasil hoy está absorbiendo gran parte del mercado china, ¿verdad? También, bueno, y el caso de Argentina también, ¿no? Que lo mencioné, Argentina ha posicionado de vuelta entre los cinco exportadores de carne más grande del mundo. Otra de las amenazas, lo veíamos el año pasado cuando estuvimos en la feria de Nuga, en Alemania, lo que son los cambios, los hábitos de los consumidores, ¿verdad? Todo lo que ha aparecido en base a lo que son las alternativas a la carne. Yo creo que ahí hay mucho para trabajar desde el punto de vista de mostrar lo que hacemos, que en realidad protegemos todo lo que está vinculado al bienestar animal. Bueno, hoy está todo el tema del calentamiento global arriba de la mesa, todo lo que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente. Bueno, son cosas en las cuales Uruguay tiene que demostrar que lo que hace, lo hace bien y que en realidad cumple con todos los estándares más exigentes para prevenir todo eso, para, digo esto, ¿para qué? Para no quedar en la misma bolsa de los demás. Yo escuchaba ayer en las noticias que el Reino Unido estaba cuestionando o algunas plantas de supermercado o cadenas de supermercado, la importación de carne brasileña debido a lo que fueron las quemas de la Amazonia el año pasado. Ya también estuvo este ruido con una presión muy fuerte en Europa también, por parte de los propios productores que se agarraban de todos estos temas también para tratar de pinchar el acuerdo, la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, son cosas que Uruguay tiene que diferenciarse y gracias a Dios, como decía, tenemos la forma de cómo diferenciarnos y tenemos que también comunicarlo. Hay otra de las amenazas que hay que ver qué es lo que ocurre, que es con, más que el acuerdo sería esa tregua comercial, yo creo que nadie lo tiene del todo claro, entre China y Estados Unidos, pero allí hay un compromiso que habla de 200 mil, habla de unos 30 mil millones de dólares, básicamente, 200 mil millones en total, pero son 30 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, de productos vinculados a los alimentos, en donde entra también la producción agropecuaria, obviamente, y la carne vacuna, bueno, y la carne en general, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre y cómo puede afectar esto, verdad, a, bueno, a otros proveedores, como puede ser Uruguay. Otro de los impactos grandes, nos referimos hoy al pasar cuando hablamos de lo que era el destino, lo que era, cómo se estaban complementando los diferentes mercados para Uruguay, pero evidentemente que aquí hay una amenaza y es la reducción de los mercados de alto valor por los efectos que está teniendo el COVID-19, especialmente en Europa, que son realmente devastadores, verdad, ya esto está teniendo efectos, de hecho el Instituto Nacional de Carne mandó una nota hace 15 días, hace un poco más, pidiendo un aplazamiento, un corrimiento para lo que es el vencimiento del completado del Hilton, porque, bueno, no se va a poder completar el Hilton de aquí al mes que viene, que es cuando vence la fecha, bueno, todos estos efectos distorsivos, algunos se puede decir que son coyunturales, pero hay otros que seguramente tarden bastante tiempo en levantarse, verdad, hay que ver cómo se empiezan a levantar las medidas restrictivas en Europa, cómo va a ser el turismo, hoy veíamos al inicio de la charla que es el principal sector afectado, bueno, cómo va a impactar eso del turismo en Europa, se está hablando que la primera apertura turística en Europa va a ser para un turismo local y no internacional, bueno, todo eso hay que ver cómo se desarrolla, porque de hecho estamos entrando en breve en lo que es el verano europeo, que es la alta temporada turística, bueno, son todas cosas que están arriba de la mesa, además, obviamente, de la reducción de lo que es el propio cupo 481 a través de lo que ha sido el acuerdo de Estados Unidos con Europa, que eso no lo podemos perder de vista, de esas 35.000 toneladas que acuerdan Estados Unidos con Europa, que le reducen significativamente la participación a terceros países, y esto es importante también, porque Uruguay, que participaba con ciertas ventajas, como podían ser las sanitarias, como podían ser participar de la propia 481, cuando Argentina no la ocupaba, bueno, en definitiva, hay varias de esas jugadas que Uruguay tenía, ¿verdad?, en la cual nos empezaron a aparecer de a poco distintos competidores, ¿verdad?, y lo que era una ventaja comparativa, hoy ya no lo es tanto, hay que dar, hay que saltar un escalón más, ¿verdad?, para tratar de vender un producto aún más diferenciado y más valorizado. Hay otra amenaza, que a veces no se habla mucho, pero que me parece que es interesante, y es la posibilidad de un retorno al proteccionismo, y esto, ¿por qué lo digo?, bueno, porque ya se han escuchado voces, se han escuchado en Europa, pero también en Estados Unidos, Estados Unidos, en estos días, estaban hablando de prohibir, por ejemplo, la importación, lo que es la importación de ganado en pie desde México, ¿verdad?, son medidas totalmente, ¿verdad?, discrecionales, y son medidas realmente también muy riesgosas, ¿verdad?, que el mundo empiece a trabajar en ese sentido, para los países exportadores, ¿verdad?, es un problema, aquello de consuma local, ¿verdad?, o consuma de acá, bueno, hay que ver cómo todo eso se desarrolla hacia adelante, ¿verdad?, esperemos que eso no ocurra, porque eso realmente puede ser bastante nocivo para el comercio mundial. Ahí hay un punto que también lo decía, dentro de las trabas no arancelarias, cuando miramos todos los acuerdos comerciales que se están llevando adelante en el mundo, acuerdos bilaterales, ¿verdad?, siempre y en cada uno de ellos aparece alguna cláusula, ¿verdad?, que deja un poco al libre albedrío y que es bastante discrecional en cuanto a principios precautorios, o también a que, lo que decía hoy, incluyen temas de cuidado ambiental, o lo que puede ser también, bueno, calentamiento global o bienestar animal, que en realidad son bastante subjetivos y que en el día de mañana cualquiera de esas cláusulas puede ser utilizada para frenar el comercio dentro de ese mismo acuerdo comercial. Y por último, yo no sé si es una amenaza, pero sí es algo que no vamos a tener que repensar, y bueno, es que Río Grande del Sur va a dejar de vacunar contra la fiebre aftosa, o al menos dejaría, pero eso está arriba de la mesa, eso está continuando con lo que es el PFA2, ¿verdad?, el plan hemisférico para la erradicación de la fiebre aftosa. Es un tema que nosotros en algún momento lo vamos a tener que discutir, ya sea por lo que va a implicar el incremento de la vigilancia, ¿verdad?, porque vamos a tener al lado un estado, que es en realidad casi un país que va a dejar de vacunar, nosotros seguramente tengamos que temar nuestras precauciones y nuestros recaudos, y a su vez también, bueno, ¿qué influencia puede tener esto dentro de lo que son los mercados en la medida que un estado como Río Grande del Sur también va a acceder al circuito naftósico? También hay que ver cómo repercute eso, hay una presión muy grande en Brasil, especialmente la por los productores de cerdo, en donde los estados que son libres de aftosa sin vacunación reciben un diferencial de precio por la carne de cerdo exportada en Brasil entre un 20, un 30, hasta un 40% más en el circuito naftósico, entonces hay una presión muy grande, ¿verdad?, en los estados que también tienen producción de cerdo para dejar de vacunar. Y también hay que ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la colocación de cortes de carne uruguaya, el Mercosur, cuando hablamos de colocaciones en el Mercosur, prácticamente que su totalidad es Brasil, hay que ver qué es lo que ocurre con la colocación, por ejemplo, de la carne ovina con hueso, ¿verdad? Se está hablando de corredores sanitarios, ya sea para San Pablo o para el propio estado de Río Grande del Sur o para cualquier otro estado, porque hay que pasar, ¿verdad?, desde un país como sería Uruguay, libre de aftosa con vacunación, por estados que son fronterizos, pero que además son estados libres, serían libres sin vacunación. Bueno, sin duda que Uruguay va a tener que replantear por lo menos estratégicamente eso en la medida en que Río Grande del Sur deje de vacunar. Yo simplemente quiero dar un mensaje final, hablando de lo que veníamos diciendo hoy, porque sigo reiterando, soy de los convencidos que para salir, la salida del Uruguay de esta pandemia y lamentablemente de todas las deficiencias desde el punto de vista económico y social que nos va a dejar, y laboral, ¿verdad?, especialmente, creo que está con la importancia y la relevancia que tiene el agro en la economía nacional. Yo creo que los resultados, lo que hemos hablado, los efectos siempre de difusión y de multiplicación del agro ponen de manifiesto la importancia que tiene el sector agropecuario, ¿verdad?, en lo que es en generar efectos arrastres sobre el conjunto de la economía, ¿verdad?, tanto para generar incrementos de renta, ¿verdad?, así como también en lo que es el empleo y especialmente, ¿verdad?, en todo lo que son las zonas más alejadas del país, a veces las zonas más olvidadas y las economías regionales o las economías locales. Hay un dato acá para que ustedes tengan en cuenta, el empleo directo del agro, que es aproximadamente el 10% de la fuerza laboral, está representado en un 50% de lo que, con lo que es la ganadería. Si metemos todo el agronegocio, prácticamente el 20% de la fuerza laboral del país está explicada por lo que es la generación que tiene el agronegocio y esto es sin incluir lo que es transporte y logística, ¿verdad?, que eso sin lugar a dudas traería muchísimo más efectos de difusión que a veces son difíciles de cuantificar, pero que están, de alguna manera, superan este número. Por eso que lo que digo que el impacto en la generación de empleos tanto directos como indirectos en lo que es el desarrollo y el crecimiento de Uruguay es algo que sin duda este gobierno entendemos que lo tiene claro, pero que lo va a tener que tener cada vez más en cuenta para salir de la situación en la cual el país lamentablemente va a quedar sentido. Así que, bueno, de mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Varios temas, obviamente, generadores de interrogantes. Los colegas continúan siguiendo esta conferencia y en primer lugar nos vamos a salto para recibir a Claudino Ferreira desde Radio Libertadores y escuchamos tu pregunta, Claudino, adelante. Mis saludos, ingeniero Ricardo Reilly, Claudino Ferreira Pintor, Radio Libertadores de Salto, Actualidad Agropecuaria, y mi consulta es cómo enfrentará el Instituto Nacional de Carne los nuevos desafíos que seguramente en materia de promoción de la carne se van a dar en ese nuevo escenario que se va a crear luego del pasado, esta fase primaria de la pandemia, donde seguramente vamos a tener que de alguna reformular, digo, lo que es la promoción de nuestras carnes en esas ferias internacionales donde siempre ha estado presente el Instituto Nacional de Carnes. Se sabe que la donación al fondo coronavirus fue muy importante por parte de las instituciones y gremiales agropecuarias, de los productores en sí, digamos, y eso puede mermar el dinero necesario para estar presente nuevamente en esos importantes mercados donde se hacen ronda de negocios y le ha ido también a Uruguay. Esa es mi consulta, ingeniero. Bueno, Claudino, muchas gracias por la pregunta. Primero quiero hacer una salvedad y está bien, allí hay una donación del INAC que son de 20 millones de dólares más un millón más que se dona en carne para bueno, para lo que es el INDA, que eso ya se está llevando a cabo en estos días. Me parece que es interesante la pregunta. Esto básicamente, más que una decisión de la Junta, la Junta termina apoyando una decisión o una propuesta que venía del Poder Ejecutivo, porque esa es la realidad, ¿verdad? Es decir, hay una propuesta del Poder Ejecutivo de que INAC, de sus reservas, ¿verdad? Generar esa donación de 20 millones de dólares para el fondo coronavirus para atender, bueno, todas las vicisitudes y todos los problemas que está trayendo esta pandemia. nos consta que, y yo no estuve en lo que fueron esas reuniones, reuniones presenciales en ese momento, porque además tampoco nos correspondía, pero sí estuvieron presidentes de las gremiales y estuvo el presidente del Instituto Nacional de Carne, así como también integrantes del Ejecutivo, y nos consta que el pedido incluso era mayor, se habló de unos 30 millones, a lo cual INAC hizo una devolución a través de las distintas gerencias, mostrando cuáles eran las proyecciones de gasto, cuáles iban a ser las erogaciones, y cuáles en definitiva iban a ser los gastos que estaban comprometidos hacia adelante, ¿verdad? Pensando en todo lo que es lo que tú estás mencionando, que es, bueno, este año va a ser un año muy especial, porque prácticamente no se va a asistir a ferias, ni van a haber, bueno, gastos extremos, pero sí el año que viene hay que saber que va a haber que ir, bueno, va a haber que ir a todas las pelotas, como se dice en el fútbol, va a haber que ir a todas, a todos los lugares, va a haber que estar presente y va a haber que estar, no hablo presencialmente, sino también desde el punto de vista de lo que son las campañas y las promociones que se están haciendo, por ejemplo, en China, que son promociones realmente muy agresivas y también son costosas, ¿verdad? Hay que ver que en Alemania, por ejemplo, gran parte de lo que son, bueno, algunas de las cadenas con vasta trayectoria, ¿verdad? Han quebrado o se han presentado a concurso. Entonces, hay una situación que realmente es complicada. Entonces, creo que el Instituto Nacional de Carnes, después de esto, va a tener que salir a jugar muy fuerte y lo que sí me parece que es lo que tiene que quedar claro, es que con la donación de esos 20 millones, ¿verdad?, que se hace al fondo coronavirus, se hizo, ¿verdad?, de 20 millones o 21, incluyendo ese millón en especias, por llamarlo de alguna manera, y que no fuese más justamente para no comprometer el funcionamiento futuro operativo, así como también de la promoción y, bueno, y de todas las competencias que tiene el Instituto Nacional de Carnes a nivel local y a nivel internacional. Y así hay un punto que también es interesante y es que hay un compromiso, me consta, al menos de palabra, de que en la próxima ley de presupuesto, al INAG se lo deje por fuera. Es decir, es hasta acá, es estos 20 millones o estos 21 millones de dólares, pero a partir de aquí en adelante ya se entra a comprometer la promoción y el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es el complejo cárnico de la promoción y de las competencias y de lo que es, en realidad, el presupuesto operativo que tiene el Instituto Nacional de Carnes. Bueno, la última pregunta para Ricardo Reilly, llega a la pregunta a través de Jonathan Santos, de Campo al Día, de Radio Monte Carlo. Te escuchamos, Jonathan. ¿Qué tal, Ricardo? El saludo para ti. Quiero felicitar también a la gente de la organización de este encuentro, tan interesante, por cierto. Hablemos de ganadería y de acuerdos bilaterales. ¿Cómo se puede posicionar Uruguay realizando acuerdos bilaterales en los distintos países con los que puede concretar esto? ¿Cómo, bueno, eso puede favorecer a la producción cárnica? También hay otro tema que quería consultarte, que es la producción de carnes alternativas o de alimentos alternativos que hoy le pelean muchos mercados a la carne. ¿Cómo debe estratégicamente posicionarse el sector para competir con esos rivales que hoy son reales y que muchas veces en muchas partes del mundo están sacándole lugar a la carne? Muchas gracias. Bueno, gracias Jonathan por la pregunta. Sí, yo lo mencioné allí durante la charla. Creo que hay una oportunidad realmente importante, ¿verdad?, para los países exportadores, especialmente para el rubro de exportación de carne, como es el caso de Uruguay, que es el principal rubro de exportación. Creo que hay que trabajar mucho en lo que son los acuerdos bilaterales. Creo que hay que estar presente, ¿verdad?, en muchos de los lugares donde no hemos estado en estos últimos años. Pero quizá lo más importante es lo que decía hoy. Creo que hay una intención, por llamarlo de alguna manera, de países que antes eran mucho más restrictivos y que tenían barreras de acceso mucho más distorsivas, a bajar de alguna manera con el correr del tiempo esas barreras y esas condiciones de acceso. En definitiva, es pagar menos aranceles promedio y eso está respondiendo a la necesidad del mundo y especialmente estos países de Asia de, bueno, hacerse de alimentos, especialmente también de carne. Entonces, creo que por ahí está el dato más importante. Sabemos que esta cancillería lo tiene, este canciller y la cancillería lo tiene muy claro y sabemos que va a trabajar en ese rumbo de la mano también del Ministerio de Ganadería y de quienes corresponda. Y yo creo que por ahí está un poco la salida respecto a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y lo otro que tú mencionas respecto a lo que son carnes alternativas. Yo mencioné un poco el caso de Europa. Eso se está dando en los sectores quizá de mayor poder adquisitivo. Bueno, yo creo que Uruguay sencillamente y simplemente lo que tiene que hacer es mostrar lo que hace. Tenemos que mostrar lo que hacemos porque realmente lo hacemos muy bien. Cumplimos con absolutamente todas las normas y mucho más de las que cumplen los países, muchos de los países que sabemos que compiten con nosotros. Y yo creo que por ese lado nosotros tenemos mucho para ganar, no únicamente en lo que es la carne a pasto o la carne natural o como se le quiera llamar, sino también por todo lo otro, ¿verdad? Hay que ver que en Uruguay hay, por ejemplo, hasta incluso lo que es la prueba de eficiencia de conversión que apunta a toda la importancia de buscar la sociedad creadora de Jerez, y lo menciono porque a mí me tocó ser parte de ese proyecto, ¿verdad? Cómo es la forma más eficiente de transformar el grano o el alimento o el pasto, lo que sea, en carne, ¿verdad? Y ese dato está directamente ligado a todo lo que puede ser el balance del carbono, ¿verdad? Animales más eficientes emiten además, bueno, menor cantidad de gases de efecto invernadero y a su vez también genera menor contaminación ambiental. Yo creo que por ese lado Uruguay tiene mucho para mostrar, ¿verdad? En lo que hace y creo que la solución en parte va por ese destino, tratar de mostrarle a esos consumidores, reitero, que son los más instruidos muchas veces o de alto poder adquisitivo en mercados o que son los más exigentes que Uruguay en definitiva cumple con eso. Bueno, muchas gracias Ingeniero Ricardo Reilly Arrarte por haber aceptado este desafío y estar presente aquí con el aporte de los productores, de la Asociación Rural y bueno, y de esa representación que tú tienes allí en INAC. Muchas gracias. Bueno, de mi parte muchas gracias, realmente ha sido un placer compartir esta charla, aunque ha sido de forma virtual, pero bueno, la próxima vez y si Dios quiere, dentro de pronto, dentro de que sea dentro de poco tiempo, podamos asistir a una charla organizada también por Charrúa Televisión, pero de forma presencial. Así que muchas gracias a todos. Y bien, reiteramos que más consultas a los conferencistas pueden ser remitidas a través del WhatsApp 091-230-198 y las respuestas serán enviadas personalmente y publicadas en el Facebook de Charrúa TV para que queden a disposición de todos los interesados.